Colateral love, mi vida es crazy por tu lugar Ya tú sabes la que hay Es estar aquí in the mind El laboratorio del origen Fuck bitches, fuck love El amor da pal terco, da pal terco Solo miro a distancia desde el cerco Pido fuck you No ando diciendo I love you Ya tú y yo no somos socios El amor que oro como negocio A distancia me he vuelto vicioso Vicioso, me he vuelto vicioso En el juego yo me he puesto ocioso El sistema ahora se anda mañoso Anda mañoso Por eso cambié de team Por mi se odiosa valentín El amor yo no le entiendo Hablo español o mandarín Está complicado el que se enamora Ese queda ilusionado Perdida de tiempo El te amo es un invento Cosas pasajeras que se vuelan con el viento Los amores solo duran un momento Luego se disuelve el sentimiento I love you No ando diciendo I love you Ya tú y yo no somos socios El amor que oro como negocio A distancia me he vuelto vicioso Vicioso, me he vuelto vicioso En el juego yo me he puesto ocioso El sistema ahora se anda mañoso Anda mañoso Desde que se inventó el bandidaje en el hotel del amor Ya nadie hace hospedaje Los corazones ahora todos tienen blindaje Y es difícil el ver que alguien no te falle Con calma Reco y sin vivir trauma Así es que yo me ando No hay tiempo pa' estar enamorando El título en la peli es pegando y rodando Love you Lo ando diciendo I love you Ya tú y yo no somos socios El amor que oro como negocio A distancia me he vuelto vicioso Vicioso, me he vuelto vicioso En el juego yo me he puesto ocioso El sistema ahora se anda mañoso Anda mañoso Un grupo que pidió tu flecha Perdí el efecto en la vencilla Del mismo problema no te sale todavía Cada día que pasa relaciones hay jodía Viste, se te acabó la simpatía El que juega amor te he puesto el cuerno El que juega amor te he puesto el cuerno El que se enamore está en trampa Sin bandidos y rantan Ah, ya tú sabes la que hay Uh, ese ser que in the mind The crazy DJ Rooney Volateral Love Reading Yo robo Sterling Sterling Eh Eh Ma que Dímelo Ja 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 Ya tú sabes lo que hay En esos tiempos nadie cree en el amor Todo el mundo se está blindando el corazón Porque quieren vivir entre sexo y pasión Y sin dañar el corazón Ya nadie quiere de la mano caminar Ni poesías con amor el dedicar Ni siquiera hacer nada se lo oído cantar Y esto me duele realidad Se está muriendo el amor Se está muriendo el amor Oye Cupido reacciona Que el latido del corazón no funciona Se está muriendo el amor Se está muriendo el amor Ya no siento su respirar Apenita se siente su palpita Ella no tiene sentimientos Porque dice que el odio Ya le conozco un fundamento Es la base de los cuernos Y por todo lo que ha pasado Tiene el corazón destrozado Baby Yo reconozco que fallé y que fui fiel Pero solo fue una vez en una noche de placer Hoy me arrepiento mami Eres mi baby girl Y te prometo mami que esto no vuelve a suceder Porque tú eres mi motivación Eres la dueña de mi corazón Eres la niña de mi palpitar Y sin ti bebecita no podría continuar Porque tú eres mi motivación Eres la dueña de mi corazón Eres la niña de mi palpitar Y sin ti, sin ti, sin ti Se está muriendo el amor Se está muriendo el amor Oye Cupido reacciona Que el látido del corazón no funciona Se está muriendo el amor Se está muriendo el amor Ya no siento su respirar Apenita se siente su palpitar Mami Eres tú la niña de mi palpitar Mi compañera, mi amiga, mi felicidad Quiero que me des una oportunidad Y así con nuestro amor poder continuar Y no me digas que yo no te correspondo Porque sé que tú me amas un poco en el fondo Aunque sé que me comportes como un tonto No quisiera que la relación toque en el fondo Que yo sea el centro de nuestra relación Y que estás de las heridas en el corazón Mami te lo juro aprendí la lección Y te prometo que voy a luchar por nuestro amor Por nuestro amor Voy a luchar por nuestro amor Yeah The Crazy DJ Ronnie What dices, baby? Colateral love Love One more time Yeah Yeah The Crazy Solo para ella La niña más bella El laboratorio de los The Crazy Colateral love You Que triste es Porque si te fuiste Tú te marchaste y piensas que solo me listes Esto no me va a llamar a mil atención Y búscate a otro quien te llene el corazón Aunque triste es, porque si te fuiste Tú te marchaste y piensas que solo me heriste Eso no me va a llamar a mí la atención Y búscate a otro quien te llene Eres bella nene y miro bien que pasaría Todo es por tu amor y tú sabes lo que yo haría No es un pasatiempo si tú eras mi guía No hagas que me pierda en una dulce agonía Pero tú te marchaste y ya no estaré en tus sueños Al cabo del tiempo se volvió pasajero Pero el deico pensaba que él era el primero Está muriendo por amarte y tú jugando con fuego Ay no, 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 que va, dale para adelante Yala, estás sufriendo y no sabes perdonar Tú decidiste y no te voy a buscar No, 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 que va, dale para adelante Yala, estás sufriendo y no sabes perdonar Tú decidiste y no te voy a buscar Es que, 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 que triste es Porque si te fuiste, tú te marchaste y piensas que solo me heriste Eso no me va a llamar a mí la atención Búscate a otro a quien te llene Te di la oportunidad y no la aprovechaste El amor que yo te di solo lo despreciaste Si en tu mente piensas que con el deico jugaste Lo lamento, mami, en eso te equivocaste Vive tu vida que a medida como pasa el tiempo Sin que es que llore yo no creo en tus sentimientos Como las hojas del árbol que se las lleva el viento Vienes ante mi nena diciendo me arrepiento Pero se acabó, lo nuestro se terminó El amor que te tenía se desvaneció Y yo sé cómo pasó, tú me engañaste Darte la vuelta que para ti fue demasiado tarde Y es, es el maleante del amor Este es el deico, you know El maleante del amor Hola, that I love reading La crazy DJ Ronnie Desde el barrio sin nombre Para toda mi gente, you know Hay un dicho que dice Lo que se va no vuelve El laboratorio del hoy La crazy To the world Sin tan o Colateral love reading La crazy product En el momento por usted hice de todo Pero me di cuenta que yo soy su ni modo Cuando él no te contesta Siempre me llamas y me sigues respuesta Y hay cinta, no Que tú me amas Que me quieres cinta, no Que me deseas Todo eso es cinta Estás tirándole bala a un terrorista Todo eso es cinta Y hay cinta, no Que tú me amas Que me quieres cinta, no Que me deseas Todo eso es cinta Estás tirándole bala a un terrorista Todo eso es cinta Como con ese tono de tu piel El perfume de Chanel Pobrecito de aquel Que en el momento te fue fiel Contigo me desquité Todas las ganas Más caqué Cuando te quitaba el panty Y el brasier No me pidas perdón Si cuando estuve contigo Fui al venao punto con Y aunque suene de cueco Porque ando de bocón Igual me das Y ya goce ese cinta Y hay cinta, no Que tú me amas Que me quieres cinta, no Que me deseas Todo eso es cinta Estás tirándole bala a un terrorista Todo eso es cinta Y hay cinta, no Que tú me amas Que me quieres cinta, no Que me deseas Todo eso es cinta Estás tirándole bala a un terrorista Todo eso es cinta Y si quieres reclamar Empecemos el reclame Dime quiénes son esos manes Que te empiezan a chatear Ya que tú pelas por guiale Que si perros no somos iguales Si tú supieras Que estoy en el nivel Que no me meto con cualquiera Y si a ti te piden fuck De guana tu va y coopera Tú no niegas balacera Cinta, no Que tú me amas Que me quieres cinta, no Que me deseas Todo eso es cinta Estás tirándole bala a un terrorista Todo eso es cinta Y hay cinta, no Que tú me amas Que me quieres cinta, no Que me deseas Todo eso es cinta Estás tirándole bala a un terrorista Todo eso es cinta Cinta, no Que lío con la niña Da crazy Que lío con la niña Como que sufre rakiña DJ Ronnie Pero cinta no, mami Cinta no No me vengas y dices Que tú me quieres que haga Que nada eso Si o que ya 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 Todo hubiera sido como hubiera dicho Hey papi Quiero estar contigo y pues Quiero estar ¿Qué dice coso? Dan Barber Pero no es enamoramiento No es esa vaina No estamos en eso No andamos en chiqui chiqui Ni en choco choco Ni en mami mime Si o que ya 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 Grabando con da crazy Maserati Aquí andamos crazy Y se puso Lo fabulo And this is your life And this is your life Yeah Da crazy Chicho Man 507 To the world Chicho Man 507 Chicho Man 507 Chicho Man 507